You know you've got to sing along Don't you know bump it up You've got to bump it up Don't you know bump it up You've got to bump it up Hey que tal chicos y chicas como estan Yo soy Bled En esta ocasión vamos a ver cosas que tal vez no sabías que iban a llegar En la nueva actualización de Free Fire Por lo cual yo te lo voy a mostrar en este video Te invito a que no te apartes Que dejes tu pulgar arriba y que te suscribas Porque eso ayudaría un montón a seguir creciendo Ya que Garena me puso un strike Y pues hay que seguir echándole ganas Como primer cosa efectos de voz en el mapa Vamos a oírlo Wow madre mía la verdad es que se escucha muy bien Nuevo modo en el cual vas a poder correr Podemos ver que lo puedes poner clásico O lo puedes cambiar Y cual la diferencia es que ahora vas a poder quitar el botoncito de correr Y vas a poder usar solo el Justin Para seguir corriendo sin tener ese botón El siguiente es separar la granada de la pared glue O de las selladoras como puedes ver aquí Puedes separar y poner en un punto aparte tu granada y la pared glue Ya que eso te puede ayudar a no estar cambiando en el ultimo momento Y puedas poner tus paredes o tirar tu granada mas rápido Ahora vamos a ver lo que vienen siendo los carritos chocones Como lo conocemos Tal vez muchos de ustedes ya lo sabían Otros no pero en lo personal me parece muy genial esto que va a estar llegando En la nueva actualización Vamos a ver también lo que viene siendo el poder subir A lo que viene siendo el globo En lo cual aún no se puede subir por el momento Pero son cosas que van a estar llegando dentro de la actualización Emotes Vas a poder usar tus emoticones En lo que viene siendo zona social Ya que así vas a saber lo que están pensando O lo que tú quieres decir Por medio de tus emoticones de forma presencial Otra de las cosas que van a estar llegando Es que vas a poder deshabilitar la ubicación de las tiendas Por si te desconcierta o si no las quieres ver Bueno dentro del mapa lo vas a poder deshabilitar Vamos a ver los nuevos modos de juego Que van a llegar a Free Fire Lo cual tenemos este primer modo Que parece mucho la casa de papel El segundo modo que se llama New Dawn El cual podemos ver que es en Rampage Que tiene muy buen modo En el cual aún no se sabe muy bien su experiencia Y el tercero sería el de las mascotas Que vamos a ver a continuación Y como cosa agregada que encontré por ahí Se encontraron estos nuevos emotes Lo cual pueden que sean de algunas armas evolutivas O de algunas colaboraciones Que se van a venir dentro de muy poco Si te gustó el video te invito a que dejes tu pulgar arriba Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Que se encuentran en la descripción Andamos subiendo full videos activos Si no has visto el video donde Garena me metió un strike Te lo voy a dejar aquí en la descripción Ya que es un video muy muy triste Y vamos a ver como podemos seguir adelante Recuerda yo soy Bled y nos vemos muy que muy pronto ¡Chao!